Bueno, buenas tardes otra vez. Esta es la segunda grabación que voy a dedicar a hablar de las aplicaciones entre dos conjuntos o funciones. Ahora ya sabemos lo que es una aplicación. Es un tipo especial de relación binaria entre dos conjuntos que cumple lo siguiente. Y es que a cada elemento del conjunto de partida, que llamamos de partida A, le corresponde o bien uno o ningún elemento del conjunto de llegada B. Si le correspondiese más de un elemento del conjunto de llegada, entonces esto corresponde a una relación binaria. Es desde luego una relación binaria, pero no sería en particular lo que llamamos aplicación o función. Aunque ya digo que reservamos el nombre de función para los casos en que los conjuntos de partida y de llegada son conjuntos numéricos. Pero eso ya vendrá más adelante. Bueno, voy a pasar a la pizarrita para exponer lo que tengo que decir. Esto es lo del vídeo anterior. Voy a poner una nueva página de la pizarra y vamos a decir más cosas sobre las aplicaciones. Aplicación entre O de A en B del conjunto A, vamos a llamar conjunto A, en el conjunto B. Primero os voy a decir algunas palabras clave que son muy importantes. Voy a utilizar un diagrama digital. A la izquierda ponemos el conjunto que llamamos de partida y a la derecha el conjunto que llamamos de llegada. Nos referiremos a función con una letra F o una letra G, una letra H, la letra que normalmente usamos estas letras F, G, H. Y bien, los elementos, vamos a poner aquí puntitos como elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Podríamos poner tres o cuatro o cinco, los que queramos. Entonces, cuando establezcamos esta relación binaria a la que llamamos aplicación, por ejemplo esta, podemos decir que A es el conjunto de partida, que es de donde parten las flechas. A, B, E, le llamaremos a donde llegan las flechas, al conjunto donde llegan las flechas, conjunto de llegada. Aquí podríamos poner letras, por ejemplo, como hacíamos en la grabación anterior, Pondré, designaré a los elementos con nombre. Este sería uno, dos y tres. Bueno, pues además de eso, es muy importante decir que el subconjunto del conjunto de partida que está formado por elementos que tienen imagen, que salen de ellos una flecha hacia elementos del conjunto B, pues a estos elementos les llamamos, a este subconjunto de elementos, le llamamos dominio de definición. Dominio de definición de la función o de la aplicación, o campo de definición de la aplicación. Bueno, pues el dominio de definición de la aplicación, que podemos abreviar así, pues estaría formado por el subconjunto de elementos, en este caso, de A, que es A, B, C. Y esto es, desde luego, parte del conjunto de partida A. Bueno, luego tenemos otro concepto importante, que es el recorrido de la función o de la aplicación. Fijaros que hablo indistintamente como de aplicación o función. Es lo mismo, es lo que cumplen las condiciones que he expuesto en el vídeo anterior. Lo podemos abreviar así, el recorrido de F, es el conjunto de valores que toma la función. Valores o imágenes. Estos valores o imágenes son 1 y 3. Y este subconjunto, formado por 1 y 3, de B, es lo que entendemos por recorrido de la función. Bien, ahora, esto es evidentemente una función, cumple el requerimiento que hemos dicho muchas veces, que he recordado muchas veces, que a cada elemento del conjunto de partida A le corresponde 1 o ningún elemento del conjunto de llegada. Fijaros en que al elemento D, que forma parte del conjunto de partida, no le corresponde ningún elemento del conjunto de llegada. Bueno, pero eso lo dejamos constancia de ello, diciendo que D no forma parte del dominio de definición, aunque forma parte del conjunto de partida. Bien, ahora, os voy a hablar de una clasificación de las aplicaciones. Y hablaremos de tipos de ellas. Hablaremos de aplicaciones inyectivas, son palabras clave. Aplicaciones exhaustivas, también se llaman a veces sobreyectivas, o epi, son nombres raros, epiyectivas, o incluso se llaman a veces suprayectivas. Todo ello es lo mismo. Nosotros vamos a utilizar el nombre de exhaustivas. Y luego tenemos aplicaciones muy importantes también, como ya veréis más adelante, que llamamos biyectivas. Entonces, aplicaciones inyectivas, ahora diré lo que son aplicaciones exhaustivas y aplicaciones biyectivas. Voy a pasar a la siguiente pizarra, y voy a pormenorizar lo que significa cada uno de estos tipos. Aplicaciones inyectivas son aquellas, estoy dando definiciones, definiciones. Son aquellas, en las que, o tales que, tales que, a cada elemento, a cada elemento, a cada elemento del recorrido, del recorrido de la función, acordaros de lo que es el recorrido, el conjunto de las imágenes, le corresponde un único elemento del dominio de definición. que representamos así. O sea, cada elemento del recorrido de la función se le asocia, solo se le puede asociar, un único elemento del dominio de definición. Con un diagrama lo vais a ver. Un diagrama como ejemplo, voy a utilizar este. Vamos a suponer aquí este 1, 2. Este es el recorrido de una función, F, de A en B. Aquí tenemos otras cosas, otros puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos el 3, aquí tendríamos el 4, y el 1 estaría dentro del redondel que he puesto para destacar el recorrido. Aquí tendríamos, por ejemplo, A, aquí tendríamos B, este sería el elemento C, el elemento D, el elemento E. Fijaros que el dominio de definición está formado por el conjunto C, D, E. Y el recorrido de la función está formado por los elementos 1 y 2. Esto es de A y esto es de B. Bueno, pues si establecemos, por ejemplo, que a D le corresponda 1 y que a C, ¿cómo le he llamado a esto? De E, ¿vale? Esto es la letra E. Y a L le corresponde también el 1, estamos violando, ojo, estamos violando esta definición de aplicación inyectiva. No se cumple, porque al elemento 1 del conjunto del recorrido de la función, pues se le asocia no un solo elemento del dominio de definición, sino dos. Entonces esta F no es inyectiva. ¿Qué tendría que suceder para que fuese inyectiva? Pues para que fuese inyectiva, voy a borrar ahora esto. Si acaso párate el vídeo y retroceded, retroceded hacia atrás, tendría que suceder... Voy a pintar aquí otro diagrama parecido para que lo podáis ver en una misma pizarra. Ahora, tendría que suceder lo siguiente. Esto es A, esto es B. Tendría que suceder que si a 1 le llega flecha desde D, hemos dicho, no le puede llegar flecha también desde otro elemento, desde E. Entonces este, por ejemplo, lo podríamos conectar con 2. Y el C, ¿qué? El C, pues tendríamos que conectarlo con otro, o bien quitarlo de ahí, o bien poner otro elemento en el recorrido de la función para conectarlo con el elemento C. Yo me limitaré a borrarlo. Entonces esta función, vamos a llamarla F', esta función sí, sí es inyectiva. Aunque aquí haya, como digo, otros elementos. Aquí podría estar el A, el B, el C. Ahora, lo hemos quitado del C, del dominio de definición. Y aquí podríamos tener el 4 y podríamos poner el 3 también como en la figura 1. Esta es la figura 2. Bueno, pues la figura 2 sí corresponde a una aplicación inyectiva, pero la figura 1 no corresponde a una aplicación inyectiva por el motivo que he apuntado. Bueno, vamos a pasar de pizarra. Bueno, vamos a poner una nueva pizarra y ahora os voy a hablar de las aplicaciones sobreyectivas. Una aplicación, una aplicación. Es sobreyectiva. O exhaustiva. Vamos, hemos dicho que utilizaríamos el término exhaustivo, exhaustiva. Si el recorrido de la función coincide con el conjunto de llegada. Bueno, no os lo he dicho hasta ahora, pero el conjunto de llegada a veces también se llama conjunto final, depende de los libros. Y al conjunto de partida también hay quien le llama conjunto inicial. Es decir, lo que quiere decir esto es que el recorrido de la función, que hemos llamado así, recorrido de F, tiene que ser igual, tiene que coincidir con el conjunto de llegada B. Esta es la condición. También es una definición bien precisa. Por ejemplo, el ejemplo anterior también lo podemos utilizar para pensar si esto que ya hemos visto que era inyectivo podríamos decir también que es exhaustivo. Bien, pues no lo es. No lo es porque el 4 y el 3 no forman parte del recorrido de la función. Es decir, al 4 y al 3 no les llega flecha. Y tendría que llegarles flecha del dominio de definición. Por lo tanto, F' es inyectiva, pero no es exhaustiva. Esta otra tampoco sería exhaustiva por la misma razón. El 4 y el 3 están fuera del recorrido, del subconjunto recorrido de la función. Voy a poner un ejemplo de aplicación o función exhaustiva. exhaustiva. Pues bien, podría ser este. Aquí está el conjunto de partida, conjunto de llegada, o bien, conjunto final, conjunto inicial, la función. Y aquí vamos a poner en unos redondeles el dominio de definición. Y aquí el recorrido. Y, bueno, pues en este caso el recorrido vendría a ser todo el conjunto B. Por ejemplo, si aquí pongo letritas, pues este podría ser el 1, el 2 y el 3, estén dentro del recorrido de la función. Si aquí pongo A, B, aquí pongo C, que esté fuera, pues podría suceder, pues esto, a ver, aquí, bueno, a este le voy a llamar C y a este D, pues A le hacemos corresponder 1, a C le hacemos corresponder 2 y a 3, y a B le hacemos corresponder 3. De manera que a todos los elementos del conjunto de llegada les llega flecha de algún elemento del dominio de definición de la función. este sería un ejemplo de aplicación o función exhaustiva. Vale. Hemos hablado también antes de las aplicaciones aplicación biyectiva, bueno, pues es una aplicación biyectiva es aquella que es a la vez, es a la vez inyectiva y exhaustiva. Por ejemplo, esta función está, además de ser exhaustiva, es también inyectiva y por consiguiente podemos decir que es biyectiva. las aplicaciones o funciones biyectivas también se llaman uno a uno, uno a uno, porque a todos los elementos del dominio de definición les hacemos corresponder un elemento distinto en cada caso del conjunto del recorrido de la función que en particular es todo el conjunto de llegada. Entonces, este ejemplo muy sencillito es un ejemplo de función de aplicación función biyectiva. Un ejemplo, uno más, un ejemplo de función o aplicación que no es inyectiva biyectiva. Un momento, que mi perrita quiere entrar en la habitación, ahora vuelvo, ya está. Un ejemplo de aplicación que no es inyectiva ni tampoco ni es exhaustiva es el siguiente. aquí tendríamos el conjunto de partida, el conjunto de llegada, la notación de función, podría ser algo así como esto. Podemos asociar a este elemento A, el elemento 1, a B, también el 1, con lo cual eso quiere decir que ya se incumple lo que llamamos inyectividad. A estos dos elementos les corresponde el mismo elemento del conjunto del recorrido, pero claro, esto no puede suceder si la función tiene que ser inyectiva, por lo tanto, no es inyectiva. no es inyectiva. Y, por otra parte, si asociamos C con este elemento 2, pues no hay ningún problema en hacerlo, pero claro, el 3 queda desconectado, por lo tanto, tampoco es exhaustiva, porque el recorrido que es esta es este subconjunto no cubre todo el conjunto de llegada, es decir, a 3 no le llega flecha, por decirlo así, de la izquierda. ¿Vale? Por lo tanto, este ejemplo es un ejemplo de una función que no es ni inyectiva ni es exhaustiva. Por supuesto, no es inyectiva, porque para que sea inyectiva, recordad, tiene que ser inyectiva y también exhaustiva. Bueno, a ver, me parece que no me olvido de nada importante. Me parece que ya está todo dicho sobre la clasificación de funciones y ya nos veremos en el siguiente vídeo, donde ya os voy a hablar de funciones numéricas, de aplicaciones numéricas. Y a partir de este momento voy a utilizar el término función, función numérica, y voy a omitir el epíteto de numérica. Funciones significará aplicaciones entre dos conjuntos numéricos. Bueno, pues hasta la próxima. chau, chau,